Eres todo lo que me lo, eres tu regalo que cayó en el cielo Quieres tan centrado al lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describir, de las palabras sobran Y la protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas